Bienvenidos a otra nueva emisión de Extraños y Locos y seguimos aquí pasándonos, ya queda cada vez menos misiones, creo que quedan 4 misiones y la emisión se llama Persiguiendo la Verdad, así que me callo y vamos a escuchar a esta señorita como se merece muy confundido, Cris es claro sobre esto Sí, tú no eres ni una tesis ni una antithesis No eres nada, Zondarr, nada Yo me llamo una tesis, hermano, en el tiempo de record Así que Cris dijo que yo podía luchar para extraterrestriales aquí usando este increíble meter Esta es la ciencia que las autoridades intentan proteger Bueno, Zondarr, ahora puedes conocer a tu gente Keflam 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 Esta zona es un punto caliente confirmado de actividad extraterrestre, amigo Eh... Vale, eh... por aquí Busquen el artefacto alienígena Cuando esté orientado hacia el artefacto la pantalla del detector se coloreará de azul Vale, aquí, aquí Ahí ¿Y ahora qué hago? Eres uno con el Meid 2 Vale, vamos cercano para allá Realmente GTA V tiene unas misiones secundarias Bueno, de extraño y locos bastante raras Luz adelante Para allá Si tú desconectas el Meid 2 se desconecta Vale Vale Hay que ir justamente para allá Vale Y tiene una pinta de que vamos a ir para donde están los árboles esos Que te cagas Vale, cada vez estamos más cerca Tal como podemos comprobar Vale Ahora saltamos esta parte de aquí Porque no voy a poder atravesar el árbol Vale, ahora tiramos por aquí Estamos ya realmente cerquita Queda solamente un puntito Ya me está vibrando incluso el mando y todo ¿Qué narices es esto? ¿Qué estás pensando? Si no... Si lo notas, ¿no? La verdad Vale, espérate Que me estoy alejando Vale, para allá Espérate, para allá Vale Me acabo de acercar a la tele O sea, esto es una mierda No lo sé Pues nada, hay que seguir buscando Porque lo que hemos encontrado Ha sido una tele de mierda Vale, para allá ahora, ¿no? Vale Vale, vamos a correr aquí un poquito hacia acá Y ahora voy a poner el medidor Y vamos bien, ¿no? Déjalo A través de su órgano Vale, ya nos hemos acercado una estrellita aquí Vamos a correr un poquito más Porque si no podemos estar aquí todos los días Buscando aquí Lo que se supone que es vida extraterrestre Vale, eh... Vamos bien Creo que tirando por aquí Aquí nos vamos acercando poco a poco Vale, ya tenemos cuatro estrellas Así que voy a tirarle por aquí Y tiene pinta de que Nos vamos a acercar a aquel aparato que se ve a hielo lejos Espérate, espérate Para allá, para allá Vale, hay que tirar por aquí Y creo que nos vamos a acercar a esta cajita de aquí, ¿verdad? Que no sé lo que es Pero bueno, vamos a acercarnos a esta cajita ¿Qué coño es esta cajita? Parece un... Parece como una pequeña tostadora o alguna cosa así, ¿no? Dudo que tú no dudes Entonces la búsqueda debe continuar Pues nada, hay que seguir buscando Eh... Marnie A chupar Vale, hay que seguir buscando Para todos lados A ver dónde Eh... Para allá, ¿no? Creo que estoy dando vueltas aquí como un tonto, pero bueno Se supone que... Al final el objetivo es dar con algo No sé exactamente lo que estamos buscando No me acuerdo de nada de esta misión Porque... Esta es la típica misión que te pasa una vez en tu vida Y después como que no te lo pasas más Vale, vamos bien Perdona por cruzarme aquí en vuestro camino Lo siento Vale, para allá ahora, ¿no? Vale, eh... ¿Qué está? ¿La tronca o lo que sea? Vale, un zapato Esto es totalmente seguro al 110% ¿Entonces lo entiendes, Thunder? No sé, ha sido una misión bastante rara Tenemos aquí un nuevo contacto Y la misión se llama Persiguiendo la verdad Así que nada, voy a dejar este vídeo Espero que te guste Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!